¡Ay, cuidado, cuidado! Fíjate, ¿qué rumbo llevas? ¡Va al derecho, jefa! ¡Va al derecho! ¡Alto! Es momento de conocer tus derechos. ¿Mis derechos? Claro. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. ¡Chale! ¡Qué chido! Oye, jefa, ¿y me puedes enseñar? Pues te sacaste la lotería. Aprenderemos jugando. Esto es Lotería de los Derechos Humanos. Ya no llores, amiga. Verás que todo estará bien. Tú mereces algo mejor y hablando con tus papás seguro te van a apoyar. ¡No! ¡Ay, no! Es que ¿cómo me pudo esto pasar a mí? ¿Por qué? Si este Luis me decía que me quería y ahora ni el celular, ni los mensajes, ni WhatsApp me contesto. Ay, amiga, pues todos te decíamos que era un patán, pero ahora ya no pienses en él, ni en lo que te dice de interrumpir tu embarazo. Hay que resolver esta situación y qué mejor que con tu familia puedas platicar. Ellos y nosotros te vamos a apoyar. Me siento sola, amiga. No puedo pensar en nada. Ya no podré estudiar. Ya no podré ir a fiestas ni salir con nadie. Se me arruinará la vida siendo mamá tan joven. Amiga, no digas eso. Deja de pensar en alternativas falsas. Tenemos que informarnos. Yo te voy a ayudar. Hay programas de gobierno que te apoyan para que puedas tener al bebé. Y a instituciones que te orientan y seguro te van a acompañar para que vivas feliz tu embarazo. Recuerda que tienes el derecho a ser feliz en esta nueva etapa. A seguir tu vida, todos los planes que tenías. Así como el bebé tiene derecho a nacer. Esto lo escuché al señor de la feria. Es un señor que tiene un puestecito de lotería en donde aprendes qué son los derechos humanos. Ay, eso no sirve. Amiga, vamos el viernes, acompáñame. Ya vas a ver que no te vas a arrepentir. Hay que jugar juntas. Pásenle, pásenle. Juegue la lotería. Pásenla, pásenle, caballero. Niños, niñas. Pásenle, jóvenes. Juegue la lotería de los derechos humanos. Corre y se va corriendo. Corre y se va. Estamos por empezar la lotería de los derechos humanos. Hecho el tiro. Ya nadie más participa. Pásenle, pásenle. Juegue la lotería. La comita de los pobres. El sol. El que espera desespera. La pera. Pásenle, pásenle. Con esta lotería divertida y diferente. Conozca sus derechos. La vida, la libertad, la familia, la igualdad entre los hombres y mujeres. La seguridad. Y tú, ¿ya conoces tus derechos? Artículo 3º, declaración universal de los derechos humanos. Todo individuo, tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4º, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida, arbitrariamente. ¡Qué bien me la pasé, amiga! Oye, eso de los derechos humanos, lo deberíamos de conocer en la escuela. Ya ves que mucha falta nos hace. Ya ves, te dije que nos divertiríamos. Ahora te acompaño con tus papás para que hablemos con ellos y los invitamos a que mañana sábado vengan también a jugar con nosotros la lotería. La Lotería de los Derechos Humanos es una producción de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC. Y la Dirección General de Educación Secundaria y Técnica en la Ciudad de México. You are listening to a Radio Phonic Production from Dirección General de Educación Secundaria Técnica. The HEST Radio. Transmitting from the capital city of México to the world. Transmitting from the world. Transmitting from the world.